Hola a todos, hoy 4 de octubre de 2019 quería hablaros rápidamente de Greenergy, Greenergy Renovables, esta compañía cotizada en el MAP que yo creo que va a ser la próxima empresa que va a dar el salto al mercado continuo. La verdad es que es una empresa que lo está haciendo extraordinariamente bien en los últimos años por ver y entrar de lleno en lo que son los resultados. En 2018 la verdad es que los ingresos no es que crecieran mucho, crecieron un 16% pero lo que sí que creció bastante fueron los beneficios. Si vemos aquí el margen bruto creció un 150% pasando de los 11 millones a los 28,8, el EBITDA pasó de 6,9 de prácticamente 7 millones a 22 y el beneficio neto de 3,5 a 13, subió un 274%. Greenergy ha presentado hace poco sus resultados del primer semestre y sigue presentando un crecimiento muy bueno y espectacular tanto en ingresos como en beneficios. Aquí tenemos en la imagen que podemos ver, los que estáis viendo el vídeo por YouTube, los ingresos que hicieron un 126% en este primer semestre comparado con el primer semestre de 2018, el EBITDA pues más que duplicó de 5 millones a 12 millones, el resultado neto pasa de 3 a 8,7 casi triplica el resultado neto. La deuda financiera neta se sitúa en unos niveles muy cómodos, muy asumibles y la verdad es que las previsiones que tiene la compañía para 2019 son muy buenas y según lo que hemos visto en este primer semestre de 2019 pues parece que lo va a conseguir. Para quien no conozca Greenergy renovables pues bueno decir que es una compañía del sector de las energías renovables. A ver si vemos la definición en la web del MAP si entráis en su ficha, pues bueno como pone aquí Greenergy renovables es un desarrollador de proyectos y productor independiente de energía, IPP, a partir de fuentes renovables principalmente solar y fotovoltaica. Por dar algún dato más, pues bueno perdonad, Greenergy renovables, se incrementó un 60% su pipeline, su cartera de proyectos por encima de los 4 gigavatios hasta septiembre. La compañía, la estrategia por ejemplo de diversificación geográfica y tecnológica continúa. Y bueno, la verdad es que quería daros una pincelada sobre esta compañía que va muy bien su evolución en el MAP desde el 8 de julio de 2015 que fue la fecha en la que se incorporó a 1,38 euros. Bueno, cuando hice el artículo estaba a 8,30 hoy 4 de octubre está cotizando a 9 euros, que los 9 euros en capitalización si los multiplicamos por los 24,3 millones, pues más o menos, tiene una capitalización de 218 millones de euros ahora mismo cuando se incorporó con una capitalización de 31 millones. El precio, pues de los que está cotizando en la mañana de hoy 4 de octubre a 9,08, pues los 9,08 entre los 1,38 a los que se incorporó se ha valorizado en estos 4 años y un poquito más de un 550%. Perdonar, es decir, que la evolución es extraordinaria. Y bueno, lo bueno es que parece que va a seguir creciendo y que puede tener mucho recorrido ya a nivel de valoración cada uno de nosotros deberemos valorar y decidir si el precio sigue siendo atractivo o no. Pero bueno, lo que tienen claro es que tienen que dar ya el salto al mercado continuo y lo darán. Yo creo que pronto, no sé si este año no dará tiempo, supongo, pero ya en 2020 prácticamente seguro que veremos dar el salto de Green Energy del MAP al mercado continuo. Y nada, como siempre, espero que os haya resultado interesante este vídeo, a los que lo estéis viendo, el podcast a los que lo estéis escuchando. Y os espero en el próximo. ¡Un saludo! Gracias. 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 Gracias.